¡Ey! ¡Ey! Salza, 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 salza ¡Ey! 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 Música Vamos a continuar Por ahí la música boyaquera El triunfo de la venta En vivo y a todo color esa noche Música Y ahora la cita de cantarito Esa es tu música Música Yepa, yepa, yepa Música Y eso llega Allá Allá Por Reynosa Allá por Monterrey Claro, claro Sí, señor Música Cherecadera, cherecadera El puro saborcito Música 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 Música